Aitor Cruz Iván Díaz Manu Merino Tony Lozano Maxima Records Tú sabes Tú sabes que el verano llegó Y la chica en la playa pide marrón Trae otro trago a esa botella Y dile que ella no busca el amor Que solo quiere disfrutar Y en la pista Bailar y bailar y bailar Ella no busca el amor Ella solo quiere alcohol Y en la pista bailar y bailar Hasta que salga el sol Ella no busca amor Ella solo quiere alcohol Y la pista bailar y bailar Hasta que salga el sol Pero baby yo soy tu príncipe azul Si quieres el ritmo, vente pa' sur Mira morena, no sé qué será Pero tus ojos me van a matar La mía me mira, ella me provoca En el centro de la pista se vuelve loca La mía me mira, evite una copa Bailamos, solamos, ya sobra la ropa Oh, oh, oh Yo quiero bailar Oh, 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 oh Yo quiero gozar Mami, esta noche somos los dos Tú, yo, una botella de ron Perdamos el control Ven y tengas miedo Esta noche vamos a tocar el cielo No busca un hombre que le dé pasión No quiere dinero, no quiere el amor Ella tiene roto el corazón Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ella no busca el amor Ella solo queda alcohol Y en la pista bailar y bailar hasta que salga el sol Ella no busca amor, ella solo quiere alcohol Y en la pista bailar y bailar hasta que salga el sol Ella no busca amor, ella solo quiere alcohol Y en la pista bailar y bailar hasta que salga el sol No, 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 no Yeah, 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 yeah Y en la pista bailar y bailar hasta que salga el sol No, 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 tú sabes que el verano llegó Don Lozano, Manu Merino, Aitor Cruz, Iván Díaz, Maxima Records No, 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 tú sabes que el verano llegó No, 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 tú sabes que el verano llegó